¡Jesús! Jesús, mi amigo, estás conmigo, desde que el cielo se vio para mí, en mi bautismo. Jesús, mi amigo, estás conmigo. Desde que el cielo se vio para mí, en mi bautismo. Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. Sellando mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del terror y renazco para Dios. En la cruz de salvación inició mi resurrección. Jesús, Jesús, mi amigo, estás conmigo. Desde que el cielo se vio para mí, en mi bautismo. Unido a su cuerpo, miembro soy de la iglesia en común.